No me digas que te dejaste manipular por Babidi Simplemente porque ella te dejó a Vegeta Kakaroto, por favor, ven y sana mi dolor Pero qué buena rola Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me de un electroshock De tu calor Un sueño de cariño, de lo que me toca Quiero que me de respira su boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Quédate Hey, dale alivio a mi alma Inyectale calma Llegate Hey